El programa de la Sexta es uno de los espacios líderes de la franja matutina en la televisión española. Principalmente, por el tono en la que abordan las noticias y por la cantidad de secciones que tiene. Actualidad, política, sucesos virales, corazón, naturaleza, el tiempo, o protagonistas son los temas a tratar en arusera.es. Sin embargo, hay una que aún no se atreven a hacer. Una sección de la que su presentador, Alfonso Arús, aún no se siente preparado para que vea la luz, así lo confirmó en arusera.es. La presencia de un colaborador habitual del programa, Oscar Impostor Brock, fue el detonante para que en arusera.es se revelara el tono de esta posible sección. No puede ser más impostor que ayer, pero es que lo es. Estudió la carrera de impostor, dijo Alfonso Arús sobre Oscar Brock, el cual lo acusa de impostor, siempre con el tono distendido del programa. El periodista y colaborador, quien también se tomó bien a broma, respondió, piensa que mañana siempre seré más impostor que hoy Alfonso Arús, hay una sección que está aparcada acto seguido, el presentador de arusera.es confesó a su audiencia que sección estaba en el armario, esperando a salir, pero no encuentra el valor para hacerlo por parte del programa, de hecho, hay una sección que está ahí, aparcada que yo quería incorporar a partir de la próxima semana, comenzó diciendo Alfonso Arús. Sería bueno hacer un ranking de grandes impostores al final no me he atrevido. No, porque sé que mucha gente puede sentirse aludida, identificada y al final enfadada, agregó el presentador de arusera.es quien cree que pueda ser una sección polémica. Pero sería bueno hacer un ranking de grandes impostores en todos los campos. Esto afecta al mundo editorial, a la gastronomía, al espectáculo, reveló por fin el presentador. El resto de colaboradores de arusera.es vieron con buenos ojos esta posible, aunque polémica, propuesta. Haciendo amigos, le respondieron al presentador. Aún no se sabe si esta sección se acabará haciendo, pero lo que sí es seguro es que traerá mucha polémica. Gracias. Gracias por ver el video.